Carlos Slim encabezó la lista de empresarios mexicanos que acudieron a la cena de honor que ofreció el mandatario norteamericano Donald Trump en la Casa Blanca con motivo de la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Washington, D.C. Ya reunidos en un salón de la residencia americana, ambos mandatarios ofrecieron unas palabras a los presentes y posteriormente hubo una serie de intervenciones entre empresarios mexicanos y americanos, mostrando su apoyo a favor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Destacó la participación del ingeniero Slim Elú, dueño del Grupo Carso, Patricia Armendariz, presidenta de Financiera Sustentable, Carlos Bremen, director del Grupo Financiero Value, Miguel Rincón, de Biopapel y Bernardo Gómez, de Grupo Televisa, quienes mostraron su compromiso total en favor de la economía de los tres países. El exquisito menú, que fue diseñado y pintado a mano con las banderas de México y Estados Unidos, consistió en tres tiempos, donde los invitados a la elegante cena degustaron de entrada tomates de verano con una emulsión de ajo negro, de plato fuerte, filete de róbalo y de postre, galletas y merengue, además de un buen vino de mesa. Al final, los 11 empresarios mexicanos que fueron parte de esta memorable reunión se tomaron una foto del recuerdo junto al resto de los funcionarios mexicanos que acompañaron al presidente de México en su primer viaje al exterior, que concluyó con elogios y agradecimiento entre ambas naciones.